trabajar. Nuevamente, sin más prestantes, tengan todos muy buenas tardes, ¿sí? Así que vamos a empezar. En nuestro grupo de WhatsApp, hemos, bueno, nuestra coordinadora les ha brindado lo que es el siguiente archivo comprimido, archivo WinRAR, archivo zip, que tiene este ícono, ¿no? Un librito. Si podemos visualizar, tiene un librito. ¿Y qué contiene este librito? ¿Por qué no lo brindamos así? Muy bien, dentro de ese librito van a encontrar lo que son las imágenes que vamos a trabajar el día de hoy. Para poder adquirir estas imágenes, vamos a dar anticlic en los tres libritos y nos vamos a ir a la opción de extraer todo. Caso que no le salga y tienen Windows 11, por ejemplo, nos vamos a la opción de mostrar más opciones y acá también nos va a salir la opción de extraer aquí. Damos clic en esta opción y vamos a ver que a continuación nos ha extraído lo que son cuatro imágenes. Tenemos cuatro imágenes que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que, por favor, les pido que puedan ir descargando estas imágenes, extraerlas, para que así ya pasemos directamente al programa. Y también, ¿no? Como un repaso, recordemos que en Photoshop vamos a trabajar más que todo con lo que son pixeles, mapas de VIP, imágenes, ¿sí? A lo que hablamos la clase pasada. Y es por eso que se les está brindando estas imágenes. Así que, adelante, por favor. Vamos a esperar. Mientras tanto, aquellos que ya lo tienen, les pido, por favor, que abran su Photoshop. Sí, todos vamos a ir abriendo nuestro Photoshop para poder empezar a trabajar, ¿no? A conocer un poco lo que es el mismo programa. Así que, vamos a esperar un minutito, por favor, si alguien por ahí tiene alguna pregunta sobre los materiales. Si pudieron adquirirlos. Incluso nuestra coordinadora lo está proporcionando mediante un drive, ¿sí? Aquellos que quizás no están en el grupo de WhatsApp. Así que, por favor, para que puedan descargar. Una vez más, ¿sí? Una vez más. Para extraer el contenido que nosotros tenemos en este archivo que les brindamos, vamos a dar anticlic y vamos a buscar la opción de extraer todo o extraer aquí. Este archivo, ojo, este archivo cuando ustedes lo descargan de cualquier lugar, es muy probable que se vaya a su carpeta de descargas, al escritorio, donde ustedes lo tengan vinculado, ¿no? Donde ustedes tengan seleccionado. Así que, yo lo tengo en mi escritorio, por eso está acá. Pero si no, sería ingresar al explorador de archivos. Disculpen. Ingresar al explorador de archivos. Nos vamos a la opción de descargas y en esa parte podríamos encontrar lo que es nuestro archivo, ¿no? El archivo descargado. Muy bien. Ahora sí, estimados participantes, si no, les pido que mientras voy explicando puedan ir reservando, porque es el material que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a pasar ya a Photoshop. Ahora sí, ya toca directamente el programa, tenemos que conocerlo y tenemos que trabajar en el programa. Así que, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Ojo, este material está en nuestro grupo de WhatsApp o en nuestro, o en el chat de Google Meet, que nuestra coordinadora está compartiendo. Si son nuevos y aún no tienen el programa de Photoshop, por favor, ahí le voy a pedir a mi coordinadora que pueda mandar los enlaces y puedan seguir ese video, ese video guía, para que así lo puedan obtener. Ahora sí, las preguntas las voy a responder después de esa primera explicación, ¿sí? Así que, por favor, les pido su paciencia, porque ya tenemos que ir avanzando. Todos vamos a abrir nuestro Photoshop. Sí, ojo, todos, quiero que todos abran su Photoshop. Y nos vamos a encontrar con la siguiente interfaz. Sí, cualquier versión de Photoshop que tengamos nos va a llevar a la siguiente interfaz. Algunos dirán mucho texto, algunos incluso un poco más vacío, o algunos les va a llevar un ojo en blanco. Ahorita voy a explicar un poquito más a detalle las otras formas en las cuales se abre Photoshop. Pero según las versiones que les brindamos, ya sea desde 2017 hasta la más actual, que es la de 2023, vamos a llegar a tener, incluso voy a cortar esto, esta primera ventana, esta primera interfaz de Photoshop, la cual vamos a ir calificando. A ver, un ratito voy a habilitar lo que es mi point of fix, y vamos a ir habilitando lo que son estas opciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Al inicio, cuando nosotros vamos a acceder a Photoshop, quiero que tengan más en cuenta, que nosotros estamos empezando, estas dos primeras opciones de acá. Puede ser incluso un poco más abajito, un poco más arribita, de eso sí no hay ningún problema, pero siempre van a tener los mismos nombres. ¿Qué es? Archivo nuevo. ¿Sí? Disculpenme, tengo un problema con Photoshop, se ve muy acercado, tipo así, muy grande todo. Ya, en breve lo vamos a ver, no se preocupen. Eso justamente lo vimos la clase pasada. ¿Ya? Pero sí, justamente en esa parte, voy a dar esta explicación. Un momentito, por favor. Voy a cancelar lo que es el point of fix, que parece que sea... Ahí está. Ahora sí. Una consulta, por favor, si se está compartiendo. Sí, ¿verdad? Sí, listo. Profe, no se escucha muy bien, muy bajito el volumen. A ver, a ver. Un momentito, por favor, voy a visualizar. ¿Se escucha intercordado? ¿Se escucha bien hasta el momento? Profe, yo lo escuchaba con volumen alto y muy claro. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí se escucha bien. Ya, muchas gracias. Justamente acabo de cambiar el micrófono, por si no se escuchaba bien. Aquellos que tienen problemas de conectividad, les recomiendo que puedan volver a ingresar a la sala para que se les pueda corregir, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, por favor, voy a volver a mencionar esa parte. Cuando todos ingresamos a Photoshop, vamos a tener el siguiente paso. En la que quiero que más que todo, conozcamos estas dos opciones. La de abrir un archivo y la de crear un archivo. La clase pasada hemos hablado de que en Photoshop nosotros trabajamos con imágenes. O sea, si yo me voy a abrir un archivo, lo más lógico es que pueda abrir imágenes, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hacer. En la opción de arriba, sería crear un archivo, ¿no? Crear un espacio en blanco en la cual nosotros vamos a trabajar nuestras imágenes. Pero por el momento solamente vamos a ir abriendo archivos. Más adelante vamos a crear nuestro espacio de trabajo más a detalle. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en esta primera interfaz? En esta primera parte, vamos a poder encontrar los trabajos que vamos desarrollando en Photoshop. Como podemos visualizar, ¿no? Que nos dice la ventanita de recientes. Y también, ¿no? Cuánto tiempo hemos ido trabajando, hace cuánto tiempo. Pero esto, si, digamos, ustedes no tienen ningún trabajo, somos nuevos, es muy probable que este espacio les salga en blanco, ¿no? Y un mensajecito que dice ahí, no tienes archivos nuevos, no tienes archivos trabajados, archivos disponibles. Bueno, eso depende del mensaje. Pero en sí, tiene relación a ello. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Si todos hemos ingresado a nuestro Photoshop, vamos a abrir una de las imágenes que nosotros les hemos brindado. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la opción de abrir. Damos clic en la opción de abrir. Y lo que va a pasar es que nos va a abrir esta opción de un explorador de nuestra computadora. En la que vamos a navegar, vamos a buscar entre las opciones, dónde están las imágenes que yo he descargado, que yo he extraído hace un momento. En mi caso, recuerden, yo les dije que yo estaba en el escritorio. Así que me voy al escritorio y la primera imagen que vamos a abrir es la del cielo. Aquí dice cielo.png. Si ya la tenemos, doble clic. Y si nos sale este mensaje, nos vamos a la opción de OK. Nos vamos a la segunda opción y OK. Con esto ya estaríamos en el espacio de trabajo en sí de Photoshop. Así es, ya estaríamos en el espacio de trabajo en sí de Photoshop. Y acá vamos a conocer un poco más acerca de las herramientas, los menús, las opciones que podemos encontrar en ese espacio. Así que adelante, por favor. Todos vamos a abrir esta imagen. Y voy a enfatizar un poquito más. Si tienen otras versiones y no les salió esta primera parte, para aquellos estudiantes que tienen otras versiones, y directamente les llevó, por ejemplo, a un ojo en blanco, más o menos así, de igual forma, lo que van a hacer ustedes es dirigirnos a la parte superior, al menú de archivo, y vamos a buscar la opción de abrir. Con esto vamos a replicar los procesos que ya se mencionaron, ¿no? Archivo, abrir, acá en este espacio, selecciono la imagen que quiero, doble clic, o me voy a la opción de abrir. Y así es como esta imagen del cielo va a abrirse en nuestro Photoshop. Sí, así que ahí está. Si, digamos, no les aparecía esta primera pestañita, esta primera interfaz, ya saben cómo poder abrir un archivo desde otra interfaz. Desde la parte superior, archivo, abrir, y seleccionan la imagen que hemos descargado. El cielo, ojo, vamos a empezar con el cielo, ¿sí? Adelante, por favor, un minutito, abran la imagen, para así yo poder ayudarles. En este caso, vamos a empezar con las imágenes que les estamos brindando para el trabajo, ¿no? El trabajo del día de hoy, cómo es que vamos a conocer y todo tenga una relación. Yo les recomiendo eso. Pero si, digamos, hay algún inconveniente en el cual no podemos cerrar las imágenes por cualquier motivo, en ICIS podrías trabajar con otras imágenes. Pero sí, yo sí o sí te recomiendo, para que obtengamos todos el mismo resultado, que puedas usar las imágenes que te pudimos brindar. Sí, es Imada Lourdes. Tiene la manito arriba, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes también. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia que hay cuando nosotros abrimos una imagen y dice falta el perfil? Hay el no modificar y asignar espacio de trabajo RGB y asignar perfil. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos? ¿Y cuál es lo más conveniente cuando yo tengo una imagen ya como la que se nos ha pasado? Ya, muy bien. A ver, otra preguntita más. Y de la señorita Paola, para así poder responder a su pregunta, ¿no? Un momentito, por favor. Profesor, buenas tardes y a todos los presentes, buenas tardes. Profesor, ¿pueden enviar de nuevo el link donde se puede descargar esas imágenes? Es que no lo tengo. Ya, acá lo mando al chat, así que adelante, por favor. Un minutito más, quiero que descarguen las imágenes y la puedan abrir en su Photoshop. Respecto a su compañera, eso quizás a algunos les puede resultar un poco más, bueno, algunos términos un poco más avanzaditos, pero es por lo siguiente, ¿no? Y es bueno tener en cuenta por qué lo hacemos. Cuando nosotros trabajamos en Photoshop, y esto va más que todo cuando creamos un espacio de trabajo, algo que todavía no estamos haciendo y lo vamos a hacer más adelante. Cuando creamos un espacio de trabajo, en este espacio de trabajo, Photoshop nos permite tener un perfil de color. Aquellos que saben, ¿no? Algunos perfiles de color son los RGB, SMYK, escala de grises, pero también estos van vinculados a algunos elementos como cámaras y llevan el perfil que brinda esta cámara. O sea, esa, ¿cómo podemos llamarlo? Esa experiencia que nosotros tendríamos al tomar foto con uno de estos elementos, Photoshop lo puede replicar en nuestro espacio de trabajo. Mayormente, cuando se crea un espacio de trabajo, no se administra un color. No, o sea, no se le da un color de estos, a no ser de que tú lo conozcas y desees. Y si no tiene un color, obviamente, cuando vamos a conocer a profundidad y lo creas y trabajas en el espacio de trabajo, te va a salir ese mensaje. De que cuando tú abres un documento, ese documento no tiene un perfil de color. Y te dice si quieres añadirlo, si no quieres o quieres trabajar normal. Es por eso que yo les pido que en algún momento, cuando vamos a seguir trabajando más adelante, no se nos va a hacer un poco común de que nos aparezcan estos mensajes. ¿Verdad? Acá está. Y acá nos dice, ¿no? No modificar, o sea, queremos el documento tal como está. Acá nosotros queremos asignar un espacio de trabajo. Este es el normal, el espacio de trabajo Adobe RGB, que es el que usa Adobe en sí. Y el otro, si quieres asignar un perfil. Acá te salen todos los elementos para que puedas asignarlos. Es por eso que yo les recomiendo que asignemos el espacio de trabajo normal, según el Photoshop que nosotros tengamos. Por eso yo les recomiendo la segunda opción. Esto ya lo vamos a ver más adelante, sí, pero esto ya va más que todo al momento de crear un espacio de trabajo. Solamente les pido que cada vez que abramos una imagen, antes de tocar este temita, que es un poco más avanzadito, les pido que pongamos en la segunda opción. Ahora sí, por favor, si aún están descargando, si recién están abriendo su Photoshop, vamos a ir conociendo lo que es la interfaz. Algo que sí quiero mencionar y quiero que todos lo sepan, esto siempre va a ser un consejo mío, y lo importante es lo siguiente. Bueno, desde mi punto de vista, si tú quieres aprender un programa, así es, cualquier programa, After Effects, Blender, AutoCAD, de los que pienses que es más difícil, el primer paso para que puedas dominar cualquier programa, primero, no te asustes, obviamente, no te asustes. No es que ingrese a un programa, profesor, veo tantas herramientas, veo tantas ventanas, veo tantas opciones. Ya es verdad. Al inicio vamos a marearnos un poco, porque hay muchas opciones, incluso en Word, aquel que quizás la primera vez que entran a Word, ven tantas cosas y no saben por dónde empezar. Lo primero es identificarse y conocer el programa. Conocer qué cosa hace tal cosa, o dónde puedo encontrar el grupo de tales cosas, así algo genérico. Porque de esta forma vamos a poder identificar. Acá están mis herramientas, estas son mis opciones, y con esto puedo ir trabajando. No tengo por qué tocar más opciones que no puedan ir vinculadas al programa o a lo que voy a realizar, porque simplemente me estaría mareando o me estaría complicando con tantas opciones que encuentro y que, obvio, me brinda el programa. Y claro, más que todo nosotros que estamos empezando. Así que vamos a conocer la interfaz y vamos a empezar desde la parte de arriba. Incluso vamos a darle cierta prioridad. Vamos a hacerlo incluso así un poco más... un poco más realistas. En la parte superior, todos vamos a encontrar lo que es la barra de menús. En la barra de menús podemos encontrar, no hay ese archivo, edición, imagen, capa, etc. Estos menús nos van a llevar a un trabajo más profundo de las herramientas que nos ofrece Photoshop. Sí, es un complemento mucho más mayor. Pero para nosotros que estamos empezando ahora, la mayoría de ellas, tanto como es imagen, capa, todo esto, no es necesario que lo veamos. Así que si alguien piensa que, digamos, arriba ya, me estoy mareando, no. En la parte superior vamos a decirlo que no. Por ahora no te necesitamos, así que no tengo por qué darle tanto uso o tanta importancia. Pero ojo, a la mayoría, el de archivos sí o sí lo tenemos que usar. Ahora, algo muy importante, o bueno, las siguientes opciones que son muy importantes, y es quienes se van a encargarse del trabajo que nosotros vamos a realizar en Photoshop. Es esta barrita que se encuentra al lado, ahí está, al lado izquierdo. Esta barrita contiene todas las herramientas que nos brinda Photoshop. Esta barrita se llama la barra de herramientas. Es, profesor. ¿Sí? No sé si sería, no sé si podrían compartir la pantalla completa, ¿no? Para poder apreciar. A ver, a ver, a ver. A ver, por favor. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Ya, como recomendación para todos, si quieren ver la pantalla completa, les recomiendo lo siguiente. Primero, si tienen el chat abierto, les pido que lo cierren. Acá ha sido el chat. Cerrar. Así la pantallita va a crecer un poquito más. Y, si aún así quieren ver un poco más, nos vamos a los tres puntitos, y acá está la opción de pantalla completa. De esta forma van a poder ver solamente mi pantalla, y van a evitar lo que es, o bueno, en este caso incluso se ve si hacemos el chat, ¿no? Vamos a retirar el chat. Lo vamos a poner acá. Cambiar diseño. En cambiar diseño nos vamos a foco. Ahí estaría. Sí, esto ya es más que todo, si ustedes quieren cambiar o poder ver la pantalla en sí, sin algunas opciones adicionales que tiene el Meet, ¿verdad? Ya, en breve repito lo que es la opción de, para poder abrir la imagen, así que no se preocupen. A ver. Voy a retirar esto. Pero antes quiero explicar, quiero terminar la explicación con lo que es la interfaz. Muy bien. Estamos en lo que es la barra de herramientas. En esta barra de herramientas vamos a conocer muchas herramientas. Ahí podemos ver incluso ya algunas que tenemos previas. Pero ojo, estas barras van a ser quienes se van a encargarse de todo el trabajo en Photoshop. Y para complementar estas barras, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, un ejemplo simple. Yo uso una herramienta de estas. Ejecuto su acción, pero quiero mejorarlas. ¿Cómo puedo mejorar lo que hice con esa herramienta? En la parte superior, acá revita, voy a poder realizar. En esta parte, se le conoce como las opciones de cada herramienta. Y acá nos vamos a la primera parte práctica. Solamente para ir conociendo un poquito más el programa. Quiero que hagamos lo siguiente. Cada uno en su Photoshop, ojo, no tengan miedo. Si no tengan miedo, no piensen que el primer clic que le voy a dar a Photoshop y ya lo arruiné. No. En lo que es, en esta parte de Photoshop, en la barra de herramientas, quiero que todos ubiquen y quiero que cambien de herramienta. Miren, en esta primera herramienta tengo seleccionar automático, capa, mostrar el control de transformación, me voy a otra herramienta y veo que las opciones han cambiado. Estas son las opciones de la segunda herramienta. Ok, pasemos a la, digamos acá abajo, otra herramienta. Y veo que hay otras opciones que son de esta herramienta. O sea, cada vez que yo voy a hacer un trabajo, voy a poder, o bueno, cada vez que yo voy a usar una herramienta, voy a poder mejorar el trabajo que hice con esta herramienta con las opciones acá arribita. O voy a poder configurar mi herramienta para poder trabajar desde acá arribita. Por eso, una vez más, repito, por favor, acá arribita, nosotros vamos a encontrar las opciones de cada herramienta. Barra de herramientas, sus opciones acá arribita, y con eso ya estaríamos en sí, dominando la interfaz de Photoshop. Parece fácil, ojo, no hay mucho, no hay mucho, mucha complejidad en esta primera parte. Solo les pido que tengan, o que recuerden, sobre esto. Sí, herramientas, y sus opciones están arribita. Listo, ahí está. Adelante, por favor, hagamos este ejercicio práctico, quiero que cambien todas las herramientas, pero al final, regresen a la primera, sí, a la primera herramienta, que tiene como nombre herramienta mover. Ahora sí, voy a responder unas preguntitas, que por ahí estaban realizando. Sí, estimado, Brian, adelante, por favor. Profe, este, el programa que dice Adobe Photoshop Express, ¿es lo mismo que usted está utilizando? Yo estoy usando el Adobe Photoshop de escritorio. El Express no sabría decirte, la verdad, si puedes ser, puedes llevarlo. Ah, este sí, está, es diferente, entonces, profesor, ¿este cree que podría pasar el link del archivo comprimido para descomprimirlo? Ya. De la Adobe. Gracias. Claro. Señorita Elizabeth, por favor, si nos puede dar la mano. Sí, estimado Jesús, adelante, por favor, tenía la manito arriba. Eso fue ayer, ya, este, maestro, ya hay que avanzar. Ya, listo. No, sí, justo en tu sentencia quiero que le manden los enlaces y ya. Ahora, Amy dice, ¿cómo puedo, puede repetir cuando te sale en blanco? Ya, muy bien, claro. Si, digamos, quieres abrir tu imagen y a ti no te sale la primera parte, te vas a la parte superior. Otra forma de abrir los archivos, ojo, nos vamos a ir a archivo, abrir, y en abrir seleccionas la imagen que tú quieras. En este caso, el cielo. Sí, ahí está, archivo y abrir. Profesor. Sí, ya, la última preguntita, estimada Camila, adelante, por favor. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Usted dijo que teníamos que hacer un cambio a cada herramienta, disculpe, ¿puede repetir cuál era? Ya, no, lo que yo les pedí era que podamos conocer un poquito con el siguiente ejercicio. cuando tú cambias a una herramienta, ojo, te das cuenta que acá hay un cuadradito, un marco, ¿verdad? Yo quiero que todos vean ese marco. Este marco negrito indica que estoy seleccionando esa herramienta. Ahora, si yo me voy a otra herramienta y doy clic, este marco cambia, y acá arriba las opciones también cambian. Ahí está. Vamos a poder visualizar cómo es el cambio de cada herramienta a cada opción. Y es lo que quiero mencionar, ¿no? Que cada herramienta tiene sus opciones. Sí, eso es lo que quiero mencionar. Si ya terminaron, por favor, nos vamos a la primera opción que es la herramienta mover. Ahora sí, vamos a continuar. Ya, ya conocemos un poquito la interfaz de Photoshop. Es verdad, ¿no? Ya conocemos sus herramientas y dónde están las opciones. Genial. Profesor, ¿qué es esto que aparece al lado derecho? A algunos les va a parecer algo sumamente grande, con muchos avisos pueden ser, esta parte. Esta parte son ventanas, ¿no? Que son editables gracias a Photoshop. Photoshop lo que quiere también al momento en el cual nosotros trabajamos es darnos la mano y que el programa sea mucho más fácil de usar. Y esto es como que algo que nosotros podemos personalizar. Lo podemos dejar así, lo podemos mover. Esto por ahora no lo vamos a tocar porque el tema de personalizarlo, de personalizar nuestro Photoshop a nuestro gusto va a ser mucho más adelante. Pero, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La única ventana que, que en sí nos importa de todo esto es esta de acá. Esta que dice capas. Al menos por ahora, esta que dice capas. ¿Sí? Así que, ubiquen si tienen las capas. Si lo tienen, está muy bien. Normalmente lo tienen en la parte inferior, por acá abajito. Ahí lo tienen capas. Algunos lo tienen en un costadito. Pero, como digo, estas son ventanas, así que podemos editar libremente, podemos borrar todo incluso. Lo que sí quiero que tengan es la opción de capas. ¿Sí? La opción de capas. Y claro, ¿no? Ya para finalizar, lo último que tenemos es nuestro espacio de trabajo. Todo esto del centro que nosotros podemos visualizar es nuestro espacio de trabajo. En este espacio de trabajo, nosotros vamos a poder realizar o utilizar las herramientas, combinar las imágenes, todo lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Esta es una pequeña introducción a lo que es la interfaz de Adobe Photoshop. Podemos ver que tiene muchos, muchas opciones, obviamente, pero si las, si las seleccionamos y las agrupamos, ¿no? Por grupos, si las ponemos por grupos, vemos que es muy simple, ¿no? Barra de herramientas, barra de herramientas por este lado, opciones de las herramientas acá arriba, y unas ventanas que nos van a ayudar, las podemos decir así, y no vamos a tener tanto uso, a no ser por las capas, que está por el lado derecho. Listo. Ahí está. Entonces, ahora, si ya hemos visto esta primera parte, lo que vamos a conocer a continuación ya van a ser las herramientas. Sí, ya van a ser las herramientas. Así que, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Si ya hemos visto un poco del interfaz, ¿no? O sea, bueno, ya hemos visto un poco del interfaz, sabemos dónde están las herramientas. Y una vez más, están al lado izquierdo. Se encuentran acá, en la barra de herramientas. Las primeras herramientas que vamos a conocer van a ser las más simples y aquellas que conocemos en cualquier programa. pero ojo, este al ser un programa de diseño, le va a dar un mayor uso a estas herramientas que quizás otros programas que nosotros conocemos. Y sí, estoy hablando de la última herramienta que es una lupita y que muchos la conocen como la herramienta Zoom. Pero ojo, por favor, les pido su atención. Cuando nosotros vamos a seleccionar la herramienta Zoom, vamos a dar un respectivo clic y nos vamos a ir arriba, vamos a ver las opciones que esta tiene. Sí, por ejemplo, tiene las opciones para aumentar el tamaño, tiene las opciones para reducir y si en caso, digamos, me pierdo en mi navegación, tengo las opciones para ajustar la pantalla. Ojo, yo pongo esta herramienta porque créanme, va a ser de las que más nos va a ayudar al momento de trabajar, aunque no lo crean. Así que, ¿cuál es el primer ejercicio? Vamos a seleccionar la herramienta Zoom y primero vamos a agrandar y luego nos vamos a reducir. El Zoom que hace siempre va a ser donde nosotros vamos a dar clic con nuestro cursor. Ahí está, no se preocupen, si por A o B nos perdemos, recuerden, siempre y cuando tengamos la herramienta Zoom seleccionada, nos va a salir la opción para ajustar la pantalla. Ahí está. Y listo, regreso a mi primera parte. Así que, adelante por favor, otro minutito, quiero que lo prueben para así poder continuar con una segunda herramienta. A ver, el estimado William nos dice que no tiene audio. Si tiene dificultad, bueno, no, tampoco me puede escribir, me puede escuchar, ahí perdón, ahí me estaba pasando. A ver, vamos a escribirle. A ver, ah, ya se recuperó, Aña, disculpe, disculpe. Bueno, pensé como no podía escuchar, era bueno dejar un mensaje, ¿no? En lo que es el chat. Sí, pero me aparece una ventanita y cuando pongo crear en blanco, a ver, estimada Ami, por favor, recuerda que estamos abriendo una imagen. Archivo, abrir. Si te vas a nuevo, te va a salir esa ventanita donde vas a poder escoger, añadir, esto ya lo vamos a ver más adelante, y te va a llevar a un ojo en blanco. No queremos esto, ¿sí? No queremos esto. Nosotros queremos directamente abrir una imagen. Ten mucho cuidado, por favor. Ya. Ya, muy bien, Ami, si pudiste abrir, entonces ahora empezamos con el ejercicio del zoom, por favor. A ver, Neida nos dice de que no aparece la opción de capas, ok, está bien, solo propiedades y ajustes en el lado derecho. Muy bien, Neida, en este caso, digamos, si, normalmente, si es la primera vez que usas Photoshop, sí te va a aparecer, pero si ya se tenía abierto o quizás vino mal configurado, en tu caso, vamos a hacer lo siguiente. Presta atención, por favor. Nos vamos a ir a ventana, espacio de trabajo y restaurar aspectos esenciales. Está, ventana, espacio de trabajo, restaurar aspectos esenciales. Para su compañero que quería, que estaba muy grande el Photoshop, lo vamos a ver al final, sí, mejor lo vamos a ver al final para no interrumpir lo que es la sesión directa, ¿no? Ventana, espacio y restaurar. Adelante, por favor, ahí sí quizás te va a poder hacer. Danisa nos pregunta, ¿cómo retrocede el zoom? Ahí está. A ver, si estábamos con la lupita, nos fuimos al zoom, hicimos mucho zoom en un lugar y para poder retroceder o reducir, acá, sigo con la herramienta zoom seleccionada, acá arriba, por favor, no se olviden de las opciones, acá arriba en la opción me sale de reducir. Doy clic en reducir y ahora doy clic en la imagen y voy a ver cómo es que regreso a la primera parte. Ahí está. Así que, ya ven, dato muy curioso, herramienta y opciones, los dos trabajan de la mano. Y profesor, ¿por qué esta herramienta? ¿Por qué trabajamos con esta opción? Que yo sé que muchos desprecian, o sea, claro, muchos pensamos que es algo obvio. Les digo, todo a su tiempo, van a ver que van a depender mucho del zoom. Ahora, ya, primera herramienta ya hemos conocido y ya dominamos, ¿no? Es algo simple. La siguiente herramienta también es una herramienta de complemento para poder diseñar. Y esta es la herramienta a mano. La herramienta a mano, al igual que la herramienta zoom, lo que hace, me permite desplazarme por la imagen, ¿no? De un lado para otro. Pero ojo, por favor, les pido su atención. Recuerden, cuando yo explico, les pido que me presten atención y luego les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan hacer, puedan practicar. Ya hemos visto la herramienta zoom, hemos aumentado el tamaño, hemos reducido, muy bien. Ahora cambiamos de herramienta a la herramienta mano. Ahora con la herramienta mano, acá también tenemos otras opciones, por ejemplo, desplazarse tras la ventana, 100%, ajustar pantalla, algo que al menos en esta herramienta vamos a dejar pasar, porque no es tan importante. Pero, ¿en sí, para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta sirve para desplazarnos. Por ejemplo, estoy acá. Me puedo mover un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha o regresar a la izquierda. Esto ya es para encontrar un mayor, o bueno, un mejor posicionamiento al momento de trabajar con algunas imágenes. Como digo, no subestimemos, por favor, nunca a estas dos herramientas. Las vamos a usar mucho. Y claro, ¿cómo vamos a ella? Herramienta mano y doy clic. Ahora, un, podemos decir que es un pequeño inconveniente que les puede aparecer es que cuando usan la herramienta mano, esta no se mueve. Si les pasa eso, apliquen un poco de zoom para poder hacerlo. Sí, apliquen un poco de zoom para poder hacerlo. Ahora sí, vamos a esperar otro minutito más. Quiero que prueben la herramienta mano para ya pasar con otro ejercicio un poquito más complejo. A ver, vamos a ver. Voy a ver algunas opciones por ahí. Ya. Muy bien. Ahí sus compañeros nos están brindando atajos. Que yo sé que algunos quizás ya tienen que conocer un poquito de Photoshop. Y también voy a darles los atajos, ¿sí? Pero quiero que terminen esto y les voy a dar los atajitos para que todos podamos quizás conocer un poco. Pero claro, ojo, esto recuerden que es algo opcional. A ver, por eso disculpe la clase que nos está diciendo ahorita. Ya. Claro, Iván, no hay ningún problema. Si, digamos, quieres prestar atención y luego quieres ponerlo en práctica, no hay ningún problema. Recuerda que las clases también son grabadas y, digamos, más adelante tú también vas a poder ver paso a paso lo que estoy haciendo y así poder desarrollarlo cuando ya puedas o tengas a tu disposición, ¿no? ¿Cómo desactivo la lupa? Ojo, tengan mucho en cuenta esa parte. Cuando tú seleccionas una herramienta, la única forma de que puedas cambiarla es cambiar de herramienta. Si estás con la lupa, cambias de herramienta. Así. Es la única forma de ir cambiando. Y como digo, ahorita justamente que ya conocemos dos herramientas, vamos a conocer una tercera y vamos a hacer ese ejercicio para que vean cuál importante es estar ubicado en la herramienta correcta. A ver, muy buenas tardes, Rodrigo, muy buenas tardes. Ya, a ver, una tecla rápida y creo que me voy a confundir si te la doy porque ahorita tengo en mente la de Corel Draw. A ver, pero en breve la vemos ahorita, ¿sí? A ver, cuando presiono la imagen que quiero poner, me sale una ventanita y le pongo crear y me sale blanco, profe. A ver, a ver, a mi, bueno, pero no me mencionaste de que ya habías abierto la imagen, si no me equivoco. A ver, cuando presione la imagen, la imagen. Ya, por ahora intentemos hacernos de todo los pasos que estoy desarrollando. Estos pasos es para todas las versiones, sí, y sí voy a mencionar cuando no, ¿no? Si, digamos, intenta explorar un poquito más, que yo también entiendo, ¿no? Que a veces queremos explorar un poquito más, tengan un poco de cuidado por a que nos podemos estar yendo a otras opciones. Sí, tengan un poco de cuidado en lo que les puedo pedir. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a la parte superior y vamos a regresar a la primera herramienta. Recuerden, la herramienta Zoom a mí me sirvió para poder aumentar el Zoom, muy bien, alargarlo o reducir un bloque un poco el Zoom. La herramienta mano me sirvió para desplazarme a través de la imagen, no, no, ya está, a como yo quería y son herramientas que van a complementar al trabajo que nosotros vamos a hacer. Sí, son herramientas que son para complementar. Sí, estimado Adriano, por favor. No, estimado Adriano, en este caso estamos abriendo las imágenes que nosotros acabamos de brindarles. Archivo, abrir y hemos abierto la imagen del cielo. Una imagen que está en el grupo de WhatsApp o como enlace que están compartiendo cada cierto tiempo en nuestro chat de mí. Hemos abierto la imagen. Todavía no hemos creado un espacio de trabajo. Ahora sí, la herramienta mover, esta es la herramienta que quizás todos estamos familiarizados. ¿Por qué? Porque es como nuestro cursor. A ver, hagamos el siguiente ejemplo. Si yo me voy a mi escritorio acá y quiero mover una carpeta, doy un clic en la carpeta, lo suelto y lo muevo. Lo mismo, el mismo efecto tiene la herramienta mover en Photoshop. Con la herramienta mover yo voy a poder desplazar lo que es la imagen que tengo. Para abajo, para arriba o para los costados. Pero ojo, antes de usar esta herramienta, en esta sí vamos a ver unas opciones que nos van a ayudar a usarla mejor. Y recordemos, sí, vamos a ir recordando, a veces voy a repetir un poquito más de lo normal, les pido perdón, pero es más que todo para que no nos olvidemos. Esta es mi herramienta. ¿Dónde estaban las opciones? Acá arriba, ¿verdad? Acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer y quiero que todos hagan, si no lo tienen, porque algunos Photoshop son nuevos y no tienen estas opciones, o bueno, no tienen activadas opciones, es lo siguiente. Nos vamos a la herramienta mover, ya para conocer un poquito más, y nos vamos a ir a ver, la primera opción que dice, selección automática, si lo tienen desactivado, lo pido que lo activen. Segundo, si acá dice grupo, quiero que lo pongan en capa, y por último, lo que dice mostrar controles de transformación, quiero que lo habiliten. Estas tres primeras opciones de la herramienta mover, créanme que nos va a facilitar un enorme trabajo en todo el uso de Photoshop. Esas tres. Así que recuerden, selección automática, activado, en el cuadradito que diga capa, y en la tercera opción, mostrar controles de transformación, que esté activado. Con estas tres opciones, ya estamos listos para poder continuar con nuestro trabajo. Así que adelante, por favor, un minutito, activen selección automática, capa, y mostrar controles de transformación. Profesor, ¿dónde encuentro esas opciones? No sé. Nos vamos a la primera herramienta, la herramienta mover. Solo si estás en la primera herramienta, te van a salir esas opciones. Si estás en la herramienta Zoom, o si estás, digamos, en la herramienta mano, no te van a salir. Sí, no te van a salir. Adelante, un minutito, y vamos a continuar. Listo, listo, ya está, perfecto. Profe, la herramienta mover no funciona el mío. Por eso te pido que habilite esas tres opciones. Créeme, te van a ayudarte mucho. En todo el uso de Photoshop que tengas, todos los que quizás aún no conocen esas opciones, créanme que les va a ayudar mucho. Listo, listo, por ahí dicen que listo, perfecto. Estimado Adriano, por ahí creo que tenía otra preguntita, si pude visualizar. No te preocupes, Sammy, más bien si tienes más preguntitas o quizás algo más, un poco más detallado, quizás al finalizar la clase también me puedes compartir tu pantalla y así te ayudo, ¿no? una forma en la cual te puedo brindar el soporte necesario. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, como puse el ejemplo anterior, ¿cómo funciona la herramienta mover? Doy un clic en lo que es la imagen, ¿no? Porque obviamente la imagen está seleccionada. Doy un clic y lo muevo. Ahí está. El espacio atrás que ven es un famoso espacio en blanco de papel cebolla, como dicen, espacio transparente. No se asusten, No piensen que atrás su fondo es blanco con cuadritos plomos. No, no, no. No se preocupen por eso, ¿sí? Yo quiero que muevan la imagen. Algo simple, ¿no? Algo simple. Ahí veo para izquierda, derecha, arriba, abajo. Y si ven, en algunas versiones de Photoshop, Photoshop tiene unas líneas guía que estas líneas nos permiten alinear el trabajo de una mejor forma. Sí, nos permite alinear el trabajo. Muy bien. Ahora sí, quiero que vean esto. O bueno, quiero que lo hagan. Otro, un minutito más, así, algo rapidito nomás, o 30 segunditos y vamos a conocer dónde es lo que, el mayor problema de todos. Cuando, incluso a mí me pasó, cuando tú aprendes Photoshop, este puede ser tu mayor problema. Y si eres nuevo, quizás con nuevos programas o algo parecido, algo similar, este puede ser tu mayor problema. Así que, vamos a ver. Sí, vamos, quiero que pasen los 30 segunditos y quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, por favor, este patrón. Quiero que muevan la imagen, seguidamente, quiero que apliquen zoom hacia el, bueno, hacia el centro, utilicen la mano, ¿no? Muevan, desplacen, de lugar a lugar y luego, regresen la imagen al lugar inicial. No lo voy a hacer yo, yo quiero que ustedes lo hagan y les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Bueno, una vez lo hagan, les voy a explicar el por qué. Adelante, recuerden, mueven la imagen, hacen zoom, mueven un poco, si gustan, alejan el zoom y luego, regresan la imagen a su respectivo lugar. ¿Sí? Así que, a ver, por favor. Adelante, vamos a dar un minutito para poder hacer este ejercicio. Ya por ahí, algunos dicen no pueden mover, muy bien, algunos dicen que ya está, no se preocupen, yo voy a mencionar por qué se puede, por qué no pueden o qué es lo que pasa. Y como digo, este puede ser el mayor problema para cualquier persona que esté empezando en un programa nuevo. Ya, por ahí no dicen listo, algunos dicen no puedo mover, muy bien, me dice que está bloqueado. Ojo, en iNock, a ver, vamos a tener en cuenta esa partecita. Ya, algunos dicen listo, listo. Algunos dicen ya que llevan tiempo usando Adobe Photoshop. Ya, muy bien, aquellos que llevan tiempo también, ¿no? Genial. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero mencionar más que todo en esta parte? Es lo siguiente. Por favor, les pido su atención. Cuando nosotros tocamos Photoshop o cualquier otro programa, lo más importante siempre va a ser ubicarnos. Lo que mencioné hace un momento. Si yo les dije, primero, muévanme la imagen. Yo sé que algunos estoy en la herramienta mover, entonces, muevo la imagen. Ahora, con lo que sabemos, no más, ojo para los nuevos, ya que digamos, algunos ya lo saben y usaron atajos, ya, está bien. Ahora, si yo les dije, hagan zoom, cambié de herramienta, me fui a la herramienta lupa, hice mi zoom, y listo, ¿verdad? Ahora, con la herramienta mano, me desplacé un poquito, ya, y luego con el zoom, si gusté, como dije, si gustan, lo regresé a la normalidad y volví a la herramienta mover, para poder mover. Cada herramienta que acabamos de conocer, que son tres, tienen una función. Yo, con la herramienta mover, no voy a poder aplicar zoom con la opción de la herramienta, con un atajo, sí, ¿no? Pero, más que todo, es lo que quiero llegar. Cada herramienta cumple una función, y para usar esa función, yo tengo que seleccionar esa herramienta. Incluso más adelante vamos a ver cómo hace herramientas. Pero, ojo, este primer ejercicio quiero que sirva para eso, para que tengamos en cuenta de que cada herramienta tiene una función. La herramienta mover solo sirve para mover, no sirve para dar zoom. Si yo quiero hacer zoom, va a ser necesario que yo cambie de herramienta. Si yo quiero mover, tengo que cambiar de herramienta. Y como dije, hay atajos. De haber atajos, hay atajos. Uno de los atajos que quiero compartir, y como por ahí mencionaron en el chat, es el siguiente. Si yo pulso la tecla alt y la ruedita del ratón, voy a hacer un zoom muy fácil. Ahí está. Y si quiero la mano, pulso la tecla espacio para poder realizar. Ahí está. Repito, alt, ruedita del ratón, zoom, y espacio, manito. Las dos que vimos. Pero ojo, esto ya quizás si no tenemos mucha afinidad con los que son comandos, yo también les recomiendo que puedan seguir usando las herramientas una por una hasta que al menos podamos adecuarnos. Si somos nuevos, usemos las herramientas. Pero ojo, recuerden, cada herramienta cumple una función. Así que con estas funciones yo tengo que ir cambiando de herramienta según necesite. No puedo trabajar todo un proyecto con una sola herramienta porque voy a necesitar de las demás. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos un concepto básico de las herramientas, un concepto básico de Photoshop y vamos a crear un pequeño fotomontaje con las demás imágenes que les pudimos brindar. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte superior, vamos a irnos a archivo y vamos a abrir otra imagen. A ver, quiero ver los resultados de cada uno. Nos vamos a ir a archivo, abrir y en este caso vamos a abrir lo que es el past. Si me sale este mensaje, pulsamos OK y tengo este resultado. En breve voy a explicar qué pasó, pero adelante, un minutito, abran esta imagen para así poder continuar. Repito una vez más, si estamos en el cielo, ya lo vimos, ya trabajamos, nos vamos a la parte superior, archivo, abrir y seleccionamos el pasto. Ahora sí, a ver, por favor, voy a responder sus preguntas para poder ayudarles. A ver, el E nos dice, la capa seleccionada es una capa de fondo. A mí sí me sale. en sí las imágenes están en formato PNG, no tiene por qué haber más elementos y no tienen por qué bloquearse las capas. Si a alguno quizás le sale una capa y dice que está bloqueada, sí, ojo, les pido que se vayan a la capa, a casito, entonces la capa que dice esta capa y ahí está, ¿no? Le damos al candadito. Doble clic al candadito y esta capita se va a desbloquear. A ver, por ahí también cuando presione Z se activa el zoom claro, ¿sí? Ahí también, hay más atajos, pero no quiero tampoco centrarme mucho en los atajos porque ya sería también muchas letras que memorizar en nuestra segunda clase, ¿no? Aquellos que lo saben, perfecto, y aquellos que todavía no, vamos a ir paso a paso. Así que, un minuto por favor, les pido que puedan abrir la imagen del pasto para poder continuar. Profesor. Sigue, adelante Camila. Disculpe, tengo una pregunta. Por ejemplo, si he puesto primero la imagen del cielo, ¿ahora vamos a trabajar con la otra imagen o vamos a trabajar con las dos? Vamos a trabajar con las dos. Así es, por eso te quiero que lo abras. Todavía no cierras la otra, ¿sí? Todavía no cierras la otra. Es que cuando pongo la del pasto me aparece que se ha puesto encima de la otra y lo demás se pone en blanco. A ver, justamente es lo que quiero mencionar. A ver, capaz es lo que te pasa. A ver, pero intenta abrirlo y en breve vamos a ver por qué cambia, ¿no? Bueno, si te cambió, vamos a verlo por eso, ¿sí? Ya. ¿Ya? Disculpe, profesor, una consulta. Otra vez, ¿cuál de los espacios era? No modificar, asignar espacio de trabajo, ¿cuál de los dos? Es la segunda opción, de asignar espacio RGB Adobe, si no me equivoco. Profesor, es lo recomendable siempre, ¿verdad? Sí, para que le asigne el mismo espacio de Adobe, ¿no? O sea, por defecto por Adobe. Ya, siempre es recomendable, muchas gracias. Es la más recomendable. Sí, Jorge, adelante por favor. Bueno, fíjese que yo intenté abrir el pasto, pero me dice, no se ha podido completar el comando abrir porque no hay suficiente memoria RAM. ¿Cómo hago para solucionar eso? Ya, en este caso, si te sale eso, bueno, por si acaso, sí, para todos quizás algo más adelante, a ver, intenta hacer lo siguiente, te vas a edición, y aquí está purgar y purgar todo. Si no te funciona esta opción, edición, purgar, purgar todo, intenta cerrar otras aplicaciones que quizás tengas abiertas, porque eso ya es como mencioné, ¿no? La capacidad de la memoria que se tiene en una computadora. Vale. Ajá, arriba, purgar, intenta abrir. Eso empezamos trabajando con dos imágenes. Vale, voy a intentar abrir el pasto, muchas gracias. Ya. A ver, alguna preguntita más por ahí, por favor, si lo puedo visualizar. Elena, yo no tengo los archivos, los archivos los brindamos al grupo de WhatsApp, a ver si puedo subir por acá arribita. Acá está, ¿no? Acá lo comparto que se subió un drive para que lo puedas descargar. Si puedes, por favor, adelante, seguimos trabajando para que puedas desarrollarlo. Otra vez, ya. Profesor. Sí, encima da mi letra. Buenas tardes. En mi caso, abrí el pasto, pero el otro se fue. Sí, justamente es lo que quiero explicar en breve. Ahora sí, una vez más, ¿sí? Archivo, en la parte superior, menú de archivo, abrir, y acá seleccionamos el pasto. Doble clic y listo. Otras dirán, no, profe, ¿por qué el pasto tiene cuadraditos? Esta es una imagen, recuerden, transparente, hemos hablado de las imágenes PNG, la clase pasada. ¿Qué es lo que pasó? Photoshop también es un, podemos decir que es igual a nuestro navegador, ¿sí? A lo que es, a nuestro navegador. ¿Y cómo es nuestro navegador? A ver, muchos saben, o muchos conocen nuestro navegador, que en nuestro navegador, yo en una pestaña puedo estar, digamos, en YouTube, en otra pestaña puedo estar en Facebook, en otra pestaña puedo estar en la página de ITEC, no puedo estar en varios lugares simultáneamente. Y en Photoshop también es similar. En Photoshop también lo que me permite es que acá arribita, démonos cuenta, tenemos pestañitas. Una dice cielo y otra dice paz. O sea, no es que haya borrado una a otra, sino que se ha abierto una pestañita y esta pestañita a mí me permite trabajar con dos o más archivos simultáneamente. ¿Sí? Simultáneamente. ¿Y cuál es el ejercicio? Ahora que nosotros ya sabemos mover una imagen, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que con ayuda de la herramienta mover, ¿sí? Con ayuda de la herramienta mover, demos un clic en el paso y ejecutemos la siguiente acción. Por favor, mucha atención. Vamos a dar un clic en el pasto y vamos a, a ver, voy a incluso hacer un zoom a ver si puedo hacerlo. Ahí está. Damos un clic y sin soltar me voy a ir a la otra pestañita, al cielo. Sin soltar, ojo, sin soltar el clic, voy a ver que se ha abierto el cielo. Otra vez voy a alejar el zoom. Ahí está. Y el cursor lo suelto acá. En este mismo espacio lo suelto. Ahora que lo suelto, voy a ver que esta imagen acaba de aparecer en el cielo. Y yo lo puedo acomodar de esta forma. Ojo, quiero que desplacemos esta imagen a la imagen del cielo. Teniendo así este resultado. Lo que hice, por favor. Sí, ahorita lo repito. Una vez más. Con ayuda de la herramienta mover, vamos a dar un clic de este pasto, ¿no? este elemento y lo vamos a desplazar hasta la pestaña del cielo. Acá arribita. Solamente con llevarlo y sin soltar el clic, va a cambiar a la imagen del cielo. Ahora sí, en este espacio, lo soltamos y listo. Ya tenemos el cielo. Esta es una forma. Quiero que lo intenten. Si no les funciona, no se preocupen. Hay otras formas más, pero esta es la primera forma. Quiero que lo intenten adelante y si ya lo tienen, quiero que lo acomode. Sí, quiero que lo acomode. Así que, adelante, por favor. Vamos a esperar dos minutitos, sí. Démonos el tiempo, dos minutitos para poder continuar. Voy a visualizar lo que es el chat para poder ayudar. Ya, por ahí Jorge dice que no le funciona. Ya, en breve voy a mencionar la otra opción. El RAM mínimo para ejecutar el programa de Photoshop es de 4 GB. Si tienes menor capacidad de RAM, te recomiendo que puedas usar lo que es la versión portable. Sí, una versión que no se instala, que exige menos recursos, que sí se puede usar para estas clases. Algunos inconvenientes que se pueden tener, claro que sí, pero sí se lo puedes llevar. Ya, por ahí dicen que ya le salió. Muy fácil, ¿no? Muy fácil el primer ejercicio. Sí, encima de Lourdes. Una pregunta, sí, ¿cuál es la diferencia entre la opción, porque lo que acabamos de hacer es pasar la imagen del pastito a la del fondo del cielo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esa otra acción de archivo, colocar elementos incrustados y colocar elementos en los... ¿cuál es la diferencia entre lo que hemos hecho y esas opciones? Ya, muy bien. Esto incluso lo vamos a ver un poco más a detalle o por qué le estoy enseñando de esta forma en la siguiente clase. Cuando tú abres un elemento de esta forma, primero, estás abriendo lo que es... estás respetando el tamaño original de esta imagen. ¿No? Recordemos, cada imagen tiene un tamaño. El tamaño puede ser grande, pequeño, y en relación al otro espacio de trabajo, en algunos casos puede que sea grande o pequeño. En este caso, obviamente, como son imágenes ya preparadas, encajan normalmente, pero al abrir de esta forma, si nosotros vamos a editar esta imagen, tiene su propio espacio. Y como digo, esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase de por qué lo estamos haciendo así. Y con claro, como menciona su compañera, otra forma es archivo, colocar elemento incrustado y seleccionar la imagen. Por ahora, yo les pido, por favor, que ignoremos un poquito esa opción, porque créanme que para la siguiente clase que va a ser el tema de selecciones, nos va a servir mucho más trabajar de esta forma. Sí, nos va a servir mucho más, porque nos respete el espacio en sí de cada imagen, porque si tú acá traes como elemento incrustado, ya te lo reduce, ya te lo adecua al espacio que tienes. Y claro, en este caso no se nota porque ya son imágenes elaboradas, pero más que todo yo lo hago por la siguiente clase para que no nos confundamos con lo que vamos a hacer, que es selecciones. ¿Sí? Y sí, si digamos también gustan pueden hacerlo, pero como digo, a aquellos que conocen les pido que no lo hagan por el momento, por el momento. Jorge, ya lo creí lo del pasto, ¿me puedes repetir cómo se decía para la imagen? ¿Para cuál? Disculpa, no te puedo escuchar. Podría repetir, maestro, por favor. ¿Ya? ¿En breve? Sí, adelante, Jorge, si me supo. ¿Cómo se decía que cómo hago para mover el pasto hasta el cielo? Ya, ahorita lo pongo, ¿sí? Ya, ahorita lo vamos a poner. Ya, no le sale, no dicen que no le sale, ya, ese ojo, dije que esta es la primera opción, si no le sale, no se desesperen, ¿sí? Así que nuevamente, si ya tenemos tanto el cielo y el pasto, ambos los tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio en sí consistía en lo siguiente, era con la herramienta mover, disculpen, con la herramienta mover, dar un clic en el pasto, ojo, acá sí mucho cuidado, a veces nos confundimos, llevar a la pestañita y sin soltar, ojo, hasta ahorita no he soltado el clic, me va a llevar al cielo. Ahora sí, arrastro y mi cursor en el centro del cielo, recién lo suelto. y ahí está. Listo, ahí está. Esta es la primera forma, si digamos, no nos salió, está bien, si no nos salió, no hay ningún problema, porque hay otras opciones y entre ellas es seleccionar el pasto, pulsar, yo sé que algunos se recuerdan, o conocen el comando copiar, que es control C, doy clic, ahora me voy a mi teclado, control C, regreso a la pestañita y acá pulso control V, voy a borrar incluso los pastos para que se vea mejor, control V, y ahí está. Es otra opción, sí, segunda opción. Hay una tercera más, así que en breve quiero que prueben también esta opción. La tercera ya es un poco más complicadita, más que la segunda. Ya, la segunda, la segunda, no le sale, no le sale. La segunda, a ver, una vez más, es esta. Seguimos con la herramienta mover, ojo, damos un clic en el pasto y pulsamos el comando control C, en nuestro, en nuestro clado, control, sigo pulsando y C. Ahí está, listo, sin sol, con mi clic libre, regreso a la otra capa y acá, pulso el comando control V, o sea, estoy copiando la imagen y la estoy pegando acá. ¿Sí? Ahí está, control C, control V. Si no le sale tan bien con esta opción, vamos a ir con la tercera. Pero ojo, adelante, quiero que lo intente. Quiero que lo intente. Ya, algunos dicen que no le sale. No se preocupen, sí, no se preocupen. A veces algunas versiones de Photoshop como que no no colaboran, vamos a ponerlo así, no colaboran con lo que es estas opciones para pasar imágenes. Anthony dice, no se mueve la imagen. Anthony, recuerda que es muy importante estar con la herramienta mover. Si no estás con esa herramienta, no vas a poder mover la imagen. Muy importante para todos. Asegúrense bien estar con la imagen. Estimado César, si digamos, no puede visualizar mi pantalla, le pido por favor que quizás vuelva a entrar, sí, para poder visualizarla. Capaz por eso no puede ingresarlo. A ver, estimado Ciro, nos dice, el programa, el programa en sí, los programas que hemos brindado constan de dos, de dos, de dos fases, la instalación y la activación. Si solo activaste, es muy probable que te salga, es inconveniente que te sale. Sí, así que puedes revisar muy bien el video que te hemos brindado y en ahí vas a poder ver cómo se activa para que puedas ingresar. A mí dice, no le sale. A mí, puedes indicarme si también lo pudiste lograr para poder ya pasar a la tercera fase. Elena, ¿por qué me salen dos imágenes en una capa? En breve voy a explicar el tema de las capas, así que les pido justamente que puedan llevar o puedan combinar las dos imágenes, ¿sí? Ya todavía. Vamos a pasar a la última opción. Profesor, he intentado la primera y no me salió. He intentado la segunda y tampoco me salió. Ahora vamos a hacer la tercera. Es un poco más difícil, pero estas sirven todas las versiones. Y ojo, si te salió en las anteriores y pudiste con las anteriores opciones, ya con eso ya estarías bien, ya estaría completo, ya no había necesidad de que pruebes esta una. La última consiste en la siguiente. Primero, me aseguro que estoy con la herramienta mover. A continuación, me voy a la pestañita del pasto acá, ¿no? Como todos sabemos. Y lo arrastro, lo desplazo. Doy un clic sin soltar y lo arrastro para un costadito. Voy a ver que tengo el pasto así, ¿no? Alejado, en otra ventanita. No, no se asusten, no han roto su Photoshop. Estamos con la herramienta mover, ahora doy un clic al pasto y lo arrastro hasta acá. Así, de esta forma. Clic, lo arrastro y lo suelto. Y esa, ahí atrás está mi pasto. Ahora sí, lo coloco. Esta no lo acomodo. Y la pestañita que yo utilicé o desplegué, la regreso a su posición. Lo arrastro, clic y lo suelto. Listo. Me voy a la pestaña del cielo y acá tengo mi pasto. Esta sería la tercera y última opción que esta sí o sí falla. Pero como pueden ver es un poco más complicadito. Una vez más, ¿cómo era? La pestaña del pasto, doy un clic y sin soltar lo desprendo. Ahí está. Lo suelto y tengo este resultado. Como digo, no han roto su Photoshop. Solamente dan un clic en el pasto y lo arrastran mediante, acá mediante la regla, ¿no? Mediante la paredcita de esta pestaña. Lo suelto, lo regreso y listo. Disculpe. ¿Y para eliminar porque se ha pegado doble imagen? Ya. Es justamente lo que ahorita vamos a mencionar. Ya estamos acá en la pestaña, en esta parte. Y acá es donde vamos a enfatizar algo. Sí. Y quiero, por favor, que me presten su atención. Ya tenemos esta primera parte. Estamos viendo que estamos creando una composición, ¿verdad? Con una imagen y otra imagen una sobre otra. Pero, ¿a dónde es lo que quiero llegar? A lo siguiente. Cuando nosotros solamente teníamos el cielo, algunos se han dado cuenta de lo siguiente. Y era lo que yo quería que tengan, sí o sí. Que era esto. Capas. Photoshop es un programa que trabaja con capas. Y ahora algunos dirán, ¿no? Profesor, ¿qué es una capa? ¿O por qué tengo que tener mucho cuidado con las capas? Por lo siguiente. Tengamos el siguiente ejemplo. Una capa es una hoja en blanco. Así es todos. Imaginémonos que tenemos una hoja en blanco. Ahora, en esta hoja en blanco, ¿yo qué puedo hacer? Primero, puedo imprimir una imagen, ¿no? En una capa yo puedo imprimir una imagen. En una hoja en blanco yo puedo dibujar. Puedo hacer un rectángulo, puedo hacer un cuadrado, puedo poner otra hoja encima. Este más que todo podría ser un ejemplo de qué es una capa. Esta capa, la primera que tienen y la que obviamente ya tienen dos, contiene lo que es el cielo. La capa 1 contiene el cielo. Y la otra capa, acá en el pasto, por ejemplo, esta capa contiene el pasto. ¿Y qué pasa cuando los mezclo? O sea, estoy mezclando una capa con otra capa. Acá vamos a conocer quizás una parte muy importante de Photoshop. Que tengo dos capas. La capa 1 con una miniatura ¿qué contiene? Contiene el cielo. La capa 2 ¿qué contiene? Contiene el pasto. Y así, conforme vamos a ir trabajando en Photoshop vamos a tener muchas, pero muchas capas. Podemos trabajar con 60, 80, ciento tantas capas. Y claro, no va a ser muy complicado, pero estamos empezando. Y ahorita tenemos solamente dos capas en las cuales también podemos enumerar. El nombre de las capas no importa. Tú le puedes poner el nombre que quieras, capa 1, capa cielo, capa pasto, capa 3, capa 100, etc. Y no importa. Por si alguien tiene capa 0, capa fondo y no sabe cómo cambiarlo, ¿no? No importa el nombre. La idea es que tienes dos capas. Pero profesor, ¿qué pasa si yo tengo más capas? Tengo, por ejemplo, traje dos veces el pasto. Si trajeron dos veces el pasto, ¿no? Ahí ya está. Tienen dos pastos. Pueden dar un clic en la capa que ustedes no quieren. Tienen que ubicarla y reconocerla correctamente y pulsar la tecla suprimir en su teclado. Y esa capa se va a eliminar. Ahí está. Y otra vez tenemos dos capas. Profesor, ya pueden observar más o menos cómo es el uso de las capas, ¿verdad? Una capa, repito, es una hoja en blanco y esas hojas en blanco contienen lo que nosotros vamos trabajando en Photoshop. A veces hay capas en blanco, capas que no tienen nada, a veces hay capas de texto, hay capas de formas, hay muchas capas. Como digo, es una hoja en blanco y cada capa siempre va a almacenar diferentes elementos. Muy bien, hasta acá, estimados participantes, les quisiera saber si tienen alguna duda. Amigo Excel, Axel. Sí, estimado Ciro, adelante por favor. Me interesa y muy hermoso el trabajo. Ahora, hemos tenido dos capas, una capa que tiene el cielo, la segunda capa el pasto, pero hemos hecho una tercera, pero esa tercera no lo veo en donde están las capas. ¿Qué ha pasado? No, en este caso solamente tenemos dos capas. Yo creé una tercera como un ejemplo para eliminar, ¿no? Cómo se elimina una capa. Ay, 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 ay. Ajá. ¿Y se queda una nueva capa? Disculpe, disculpe. ¿Dónde se queda una nueva capa? En la parte inferior, acá abajito, ¿no? Pero eso, esperen, todavía no nos aceleremos mucho. Ahora, como un ejercicio propio para ustedes, ¿sí? O quizás, a ver, vamos a verlo ahora, sí, si nos alcanza. Vamos a dejar cinco minutitos, ojo, cinco minutitos, ¿no? Incluso creo que puede ser un poco mucho, bueno, un poco harto. ¿Y cuál es la finalidad? Quiero, por favor, que todos, así es, el paso ya no lo necesitamos, para cerrar una pestañita, una ventanita, lo vamos a cerrar, y ponemos, ¿deserreguardo los cambios? No. Para poder continuar con ese trabajo, quiero que hagamos lo siguiente, y vamos a repetir solamente lo que hemos hecho. Vamos a abrir las demás imágenes, por ejemplo, la luna, y la luna también me la voy a llevar a este espacio. Y también, por último, ya llevé la luna, lo cierro, ya no la quiero, voy a llevar lo que es nuestro modelo. Voy a abrir mi modelo, me voy a llevar mi modelo, y lo voy a colocar. Más o menos, este sería mi resultado. Solamente, acomodando, o bueno, traiendo mis imágenes. Así que, cinco minutitos, por favor, aquellos que tienen dudas quizás un poco más extensas, para poder ayudarles, voy a encantado, voy a estar resolviendo sus preguntas, pero aquellos que ya entendieron este primer ejercicio de cómo era abrir una imagen y traer las imágenes, quiero que lo haga. Quiero que traigan estas imágenes en un solo espacio de trabajo, para así poder explicar lo último que nos correspondería a esta sesión. A ver, muy bien, a todos aquellos que lo han logrado, que han entendido, perfecto, en breve voy a repetir algunas cositas. Aquellos que ya lo lograron incluso más rápido que yo, felicidades, muy bien. Pero como digo, voy a dar cinco minutitos para aquellos que recién están empezando, están haciendo paso a pasito, lo puedan hacer. El proceso es el mismo que hicimos con el pasto y el cielo. Es el mismo. Así que adelante. A ver, Elena nos dice, me salen todas las imágenes en una sola capa. O sea, todas las imágenes se mezclan en una sola capa. Ahí, tendría que verlo directamente, tendría que verlo para poder hacerlo. Sí, aquellos que, a ver, que nos dicen, profesor, no ore por el RAM. Recuerden, aquellos que tienen el problema con el RAM, primero intenten trabajar solamente con Photoshop y con el Meet. Y eviten tener otros programas abiertos. Como segunda opción, si digamos lo intentas, recuerda que la clase anterior hemos trabajado acerca de cómo eliminar la basura de nuestro ordenador para que el programa pueda fluir bien. Si no lo hiciste, te recomiendo que lo puedas hacer. Y si has hecho todo y te sigue saliendo ese problema, te recomiendo que puedas buscar una versión portable. Ya no instalarte o trabajar en el Photoshop que hemos instalado, sino en la versión portable. A ver. A ver, vamos a ver, vamos a ir pregunta por pregunta. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden levantar la manito a aquellos que todavía tienen dudas acerca del ejercicio que acabo de dejar. ¿Tienes salido el programa para instalar uno nuevo? ¿Cómo lo elimino? Para eliminar los programas, para todos quizás algo rapidito que mencionar, para eliminar los programas, acá en esta opción, vamos a poner panel de control. Sí, panel de control. Ojo, algo rápido, nomás voy a hacer esto porque estoy aprovechando que sus compañeros están haciendo el ejercicio, ¿no? Panel de control. En el panel de control nos sale desinstalar un programa. Y acá, seleccionas los programas que digamos no te sirven o no quieres y le das anticlick, por ejemplo, y desinstalar o instalar. Desinstalar o cambiar. Y así, este programa se va a desinstalar de tu computadora. Ojo, recuerda, botón de inicio, panel de control y te vas a desinstalar un programa. Siguiente pregunta. Tony, ¿cómo elimino la basura? Pulsas el comando windows más R, te sale esta ventanita y escribes los comandos temp y temp que acabo de escribir ahí. Todos los archivos que te salen en tu computadora, los seleccionas y lo borras. José David, las imágenes las brindamos al grupo de WhatsApp o también las brindamos al chat de Google Meet, ¿no? A ver, voy a volver a buscarlas para que las puedas acceder, caso que aún no las tengas. A ver, siguiente pregunta por ahí por el chat. Déjenme ver, por favor. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio consiste en traer todas las imágenes que hemos descargado, que es la luna, el modelo, el pasto y el cielo, a este mismo espacio. Lo mismo que hemos hecho con el pasto, pero con todas las imágenes. Con todas las imágenes. Iván, la aplicación se llama Adobe Photoshop. Sí, Sebastián, adelante, por favor. Professor, ¿cómo hago para que cuando abro una imagen, me abra una imagen, pero sin necesidad de abrir otra nueva pestaña en Photoshop? Tú quieres que te abra directamente acá, ¿verdad? Sí, sí, porque yo vengo de aquí, y es como que copie y pegarte a placer la imagen. Ya, justamente como mencionó su compañera también hace un momento, pero ojo, esto sí, digamos si tienes un poco de conocimiento, en la siguiente clase sí vamos a ir trabajando siempre en estrellitas separadas. Pero como también preguntan, acá está. Te vas a archivo, colocar elemento incrustado, y acá puedes subir directamente la imagen. Ah, ok. Gracias, profesor. Pero ojo, no se acostumbren, la siguiente clase, créanme que lo van a necesitar como estamos. No, no, sí, solamente queda para más comodidad. Claro, listo, perfecto. Gracias. Iván, sí, el programa que te mencioné es Adobe Photoshop. Las imágenes, acabo de compartirlas, ahí están, para que lo puedan hacer. El ejercicio lo acabo de explicar, listo, listo, listo. ¿Cómo hago la imagen? Esta vez, estas imágenes, recuerden, ya son imágenes trabajadas, en las cuales yo ya les estoy brindando. La finalidad, o más adelante, ya es como que nosotros creemos, recortando, y más que todo lo vamos a ver ya en la siguiente clase, parte por parte. Ahora, como dicen, ¿cómo tiene que quedar? Y claro, ahorita yo solamente lo traje y lo traje, ¿no? Lo amontoné, como podría decir. Ahora vamos a pasar al otro. Si todos ya han terminado acá, quiero ver si hemos cumplido la hora, si hemos cumplido la hora, si no me equivoco, ¿no? Ya bueno. Si no, ya aquellos que se han quedado atrás, me disculpan, más que todo vamos a terminar de declarar esa parte, y ya lo pueden ir trabajando en su casa, cuando lo tengan más tiempo, o en un espacio libre. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Muy bien. Hemos conocido un poco de la interfaz de Photoshop, hemos conocido el espacio, y sobre cómo se trabajan las capas. Pero claro, hemos dicho que cada capa contiene un elemento, y es lo que hemos visto, ¿no? La capa 1, en caso, contiene el cielo, la capa 2, el pasto, la capa 3, la luna, y la capa 3, nuestro individuo o modelo. Aparte de que estas capas contienen estos elementos, en esas capas nosotros también podemos organizar, y podemos decir cuál va arriba y cuál va abajo. ¿Y cómo podemos hacer eso, profesor? Por ejemplo, si yo traigo la luna, la capa de mi luna, doy un clic, y sin soltar, la arrastro hacia abajo, abajo del pasto, doy un clic, voy a ver que justamente mi luna se fue atrás del pasto, se fue adelante del cielo, y eso haría que mi individuo se quede en el cielo. Ahí está, ¿no? Cómo puedo ordenar las capas. Pero incluso, para que tengamos quizás un poquito más de orden en nuestro Photoshop, vamos a hacer lo siguiente, antes de ordenar, y es nombrar las capas. Para nombrar una capa, tengo que dar doble clic en el nombre, por ejemplo, dice capa 1, ¿no? Yo sé que contiene el cielo, y pongo cielo, enter, listo, regreso a mi estilo de capas, a la capa 3, que en mi caso veo que tiene la luna, ¿no? Doble clic, luna, enter, a la capa número 2, doble clic, ¿qué tiene? Tiene el pasto, pasto, enter, y a la última, ¿no? Capa 4, doble clic, ¿qué tiene? Tiene mi modelo, enter, listo, ya tengo mis capas, y ahora sí, yo ya puedo ordenar mucho más fácil. La luna, por ejemplo, tiene que estar atrás del pasto, y el modelo tiene que estar encima del pasto, para que así yo tenga este resultado. Así que, adelante, por favor, otros tres minutitos, quiero que puedan renombrar las capas, y una vez las renombren, quiero que las las ordenen. ¿Sí? Otros tres minutitos, adelante, por favor, para que lo puedan hacer. A ver, vamos a ver. A mí nos dice, sí, Jorge, adelante, ¿tienes alguna pregunta? La versión de Photoshop tiene que ser cualquiera. Sí, por eso te digo, o sea, digamos, si tu memoria RAM no le aguanta, puedes buscar quizás en YouTube lo que diga, así como, o se nombre como versión portable de Adobe Photoshop. Esa también te puede servir para llevar las clases. Muy bien. No importa la versión. Así es. Para estas clases al menos no importa la versión. Si hay algún cambio, yo voy a estar detallando cuál es el cambio. ¿Sí? Vale, gracias. listo. Ya a ver, vamos a ver algunas preguntas adicionales. Y por ahí algunos dicen, listo, listo, muy bien, Amir, está bien. Profe, ¿cómo tiene que quedar? Justamente lo acabo de mostrar. Ya, no te preocupes, Natalie, recuerden que las clases son completamente grabadas para que lo puedas revisar. Ya en breve voy a repetir el tema de la luna. Ya lo han terminado. ¿Cómo se renombra? En breve voy a mencionar todo esto. Ya, ahora sí, vamos a pasar a renombrar esta parte y ya para conocer lo último de al menos esta sesión. Para poder renombrar las capas, sí, las capas, estamos renombrando las capas para tener un mayor orden en nuestro trabajo, vamos a dar doble clic en lo que es, por ejemplo, el nombre de la capa. En mi caso dice cielo, ¿no? En su caso dice capa 01 o capa 02. Cielo, doble clic y escribimos. Escribimos, por ejemplo, bueno, en mi caso, fondo, ¿no? Voy a cambiar el nombre solamente como ejemplo. Fondo. Y pulso Enter. Y listo, ya se cambió. Luego voy a Luna, Pasto, y así con cada capa doble clic para poder cambiar. Y una vez la cambie, doy Enter. Y el otro, ¿cómo era el orden? El orden de las capas tengo que visualizar, ¿no? ¿Cuál está encima de cuál? Por ejemplo, si yo pongo mi modelo abajo del pasto, tendría este resultado. No pueden ver mi modelo atrás del pasto, no es lo que quiero. Entonces, el modelo lo tengo que poner arriba. Ahí estaría. Pero si pongo la Luna arriba, tampoco, ¿no? No me encaja. Así que doy clic en la Luna y lo llevo para atrás. Atrás del pasto, tiene que estar atrás del pasto. Esto ya es cuestión de que cada uno de nosotros lo ordene correctamente. muy bien. Esto sería cómo hemos obtenido este resultado. Profesor, ¿cómo lo envío para atrás o adelante? Ya, para ello, das un clic en la capa, en la capa correspondiente, y sin soltar, arrastras. Y ves que sale una línea azul. Ahícito, ¿verdad? Cuando te sale esa línea azul, lo sueltas. Y vas a ver que esa capa se ha ido tanto para arriba o para abajo. A ver, por favor, listo, hasta acá ya estaríamos culminando con lo que es esta primera parte. Disculpen, voy a regresar al mismo. Muy bien. Ahora sí, si todos ya hemos llegado a este resultado, vamos a conocer las últimas herramientas o bueno, las últimas opciones que nos va a permitir la opción de transformar, así rápido. Y por último, vamos a guardar el trabajo que acabamos de desarrollar. Aquellos que ya lo han logrado muy bien, perfecto, ese es su primer trabajo que están viendo en Photoshop, solamente desplazando imágenes, y conociendo lo que son las capas y las herramientas que nos permiten todo este proceso. Claro, obviamente, muy fácil en esta primera parte. Este primer ejercicio, como dije, nos sirve más que todo para conocer acerca de las capas, acerca de las herramientas, las opciones y el espacio de trabajo. Es un primer trabajo que estamos yendo poco a poco. Entonces, para finalizar, ¿se recuerdan que hace un momento cuando les dije acerca de la herramienta a mover? Les comenté, ¿no? Acerca de que tengamos la opción de mostrar controles de transformación activado. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para cuando yo seleccione un elemento y me aparezcan estos puntitos. Yo sé que muchos conocen estos puntitos. Se les conoce como los controles de transformación. ¿Y para qué sirven? Para que si yo dé un clic y arrastre, esta imagen se haga mucho más grande. O más pequeña, ¿no? Todo va a depender de cómo es lo que... Todo es como nosotros trabajemos. No, ahí estaría. ¿Grande o pequeño? ¿Ancho o no? Pero ojo, a diferencia de otros programas que yo sé que muchos transformamos imágenes, en lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Que en Photoshop siempre vamos a tener estos dos mensajitos. Son muy, pero muy molestos. Así lo voy a poner. Son muy, muy molestos. Pero es bueno porque cuando nosotros hacemos una transformación de una imagen, nos dice si apruebo lo que hice o cancelo lo que hice. Si yo cancelo, regresa a su posición original. Pero si yo apruebo, obtiene lo que es la transformación que acabo de hacer. Así que con esto yo puedo transformar las veces que queda mi imagen, pero si no me gusta, lo cancelo. Así que esto es muy importante y lo vamos a ver incluso más a profundidad la siguiente clase, pero quiero que lo tengan en cuenta desde ahora. ¿Sí? Para transformar es solamente dirigirnos a estos puntitos y hacerlo. Y claro, podemos transformar todas las capas que nosotros tengamos seleccionadas. Ahora sí, vamos a pasar a guardar ya lo que es nuestro trabajo. Y para ello, por favor, nuevamente, les pido su completa atención. Como digo, el tema de transformarlo vamos a ver mucho mejor la siguiente clase. Esto lo hago como una mención. Y es lo siguiente. Para guardar los trabajos que nosotros hacemos en Photoshop, podemos guardarlos de dos formas. ¿Sí? Dos formas. ¿Cuáles son? Las siguientes. Primero nos vamos a ir a archivo. Así es, en la parte superior al menú de archivo. Nos vamos a ir a la opción de guardar como. ¿Sí? Nos vamos a ir a la opción de guardar como. Ahí, disculpen. Archivo, guardar como. Y en guardar como, acá me va a salir lo siguiente. Una ventanita que me dice dónde quiero guardar. Yo quiero guardar mi escritorio. ¿Con qué nombre lo quiero guardar? Por ejemplo, vamos a poner trabajo, clase 02. Y por último, el tema de Photoshop. nos aseguramos que diga Photoshop y ponemos guardar. Profesor, ¿esto que estoy haciendo para qué es? Si me sale ese mensaje, pongo que. Ojo, no lo hagan, quiero explicarles, recuerden, cuando yo explico, luego les doy el tiempo para que denlo. trabajo. Trabajo. Acá en trabajo, y mira, yo voy a cerrar todo lo que he hecho. Lo que acabo de guardar es este archivito PSD, es un archivito azul que dice PSD. Trabajo y un clase 02. Este trabajo guarda lo que yo he desarrollado en clase, pero como un trabajo que se puede editar. Acá yo tengo, acá yo veo y sigo teniendo mis capas. O sea, yo puedo seguir moviendo mis capas. Sí, acá yo, acá yo veo que tengo mis capas y puedo seguir trabajando con mis capas. Puedo seguir editando mis capas, esta capa de acá, la capa del fondo, lo puedo mover por acá, ya, está bien. Esto es como un trabajo editable en el cual las veces que yo necesite las puedo editar como yo desee. Es una forma de guardar. Pero, ¿qué pasa con lo que es si yo quiero exportar como un trabajo final? Ya, muy bien. Primero, guárdenlo como un trabajo de Photoshop. Archivo, guardar como, acá que diga Photoshop, trabajo clase 2, le ponen el nombre que quieran y le dan en guardar. Y con eso ya estaría guardado. Así que, adelante, guarden el trabajo que tienen para que así podamos ir a cómo guardarlo como una imagen. Las medidas de cada imagen, por favor, recordarlas, estas medidas ya son predeterminadas porque es un material que les estoy brindando, pero más adelante vamos a conocer un poco más de las medidas. Por ahora, yo solo quiero que conozcan la interfaz del programa, cómo funciona el programa, para que más adelante nosotros ya podamos realizar los cambios debidamente, o bueno, en su tiempo debido. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y en formato CMYK, ya todo eso, como digo, eso lo vamos a ver más adelante, acerca de los formatos, los tipos de colores, los espacios, todo más adelante. Por ahora, solamente vamos a exportarlo como una imagen. Bien. ya, si estimada Maruja tiene una pregunta, por favor, para poder ayudarle. Profesor, muy buenas noches. Sí estoy siguiendo las clases, pero como le dije el día martes, tengo dificultad para instalar, porque el enlace que mandaron en WhatsApp, como se me da igual, no he podido instalar el Photoshop en mi computadora. Y la memoria de RAM es de 8. Entonces, no sé si en ese sentido me podría ayudar, por favor. Gracias. Ya, listo. Entonces, vamos a terminar justamente con lo último y voy a empezar, ¿sí? A ver, lo que es retoque digital, aquí se acercan, presionan ese. Retoque digital y es a la opción de intermedio. Esa duda, esa duda es para intermedio. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya para finalizar, si muchos dicen, ¿cómo imprimo mi trabajo? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte superior a la opción de archivo. Acá nos vamos a ir a exportar. Esto puede cambiar según las versiones, ojo. En algunas versiones se van a guardar como, ojo, pero como digo, esto según cada versión. En algunas versiones regresan a guardar como, y acá en tipo, dan clic, y acá les puede salir formato JPG o PNG, que son los formatos que hemos hablado en la clase pasada, acerca de un poco de los tipos de imágenes que se trabaja en Photoshop. Aquí incluso está PDF. Ahora, la otra forma es archivo, exportar, y en exportar nos vamos a exportar como. Según cada versión, si no tienen exportar, hagan la de guardar como. Exportar, exportar como, y acá les va a salir lo que es ajustes del archivo. Acá arribita te va a salir con qué formato quieres guardarlo. Formato JPG, PNG o GIF. Nosotros vamos a seleccionar PNG, más que todo. Y ponemos exportar. Nos sale dónde quieres guardarlo, yo lo guardo en mi escritorio. Guardar. Y automáticamente esto se va a guardar. Listo. Me voy a mi escritorio y en mi escritorio encuentro el trabajo realizado por mi clase. Ahí está. Este es mi trabajo. Bueno, incluso yo lo hice mucho a la izquierda. Ya no sería editable. Imagen no más. Acá, esto ya es imagen. Esto ya no se edita. Ajá. Es imagen, incluso, según algunas computadoras, acá te salen las opciones para copiar, para imprimir. Ya, esto ya es una imagen, como una imagen. Ya no es un editable, como hace rato el que teníamos acá. Una vez más, por favor, archivo, exportar, y exportar como. Seleccionas el formato y te vas a la opción de exportar. Acá abajo. Con esto, ya estarías completando tu primer trabajo de nuestra clase número 2, en lo que es el curso de Adobe Photoshop. Profesor, ¿sí? ¿Hay un problema si no lo guardé como exportar, sino como guardar? No, no hay ningún problema. Pueden guardarlo. Y otra consulta. ¿Ya? Estaba probando hacer un proyecto nuevo con una foto que tengo, pero al momento de ponerla me sale me sale que no se ha podido cumplir porque ha ocurrido un problema al analizar los datos JPEG. JPEG. Ya, eso es por el formato de la imagen. A veces algunas imágenes no aceptan el formato, digo, Photoshop no acepta el formato, pese a que el formato es tal cual, parece que algunas imágenes están dañadas de alguna forma y no las puede abrir. Para eso hay un hay un truco y justamente es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y como adelanto, no es ingresar a Pint, si no sé si conoces Pint, abrir la imagen con Pint y guardarlo con otro formato. Así sí lo puede abrir. Ah, ya. Muchas gracias. Listo. Muy bien, hasta acá por favor alguien tiene alguna duda, si no ya estaríamos pasando con las últimas, con los últimos detalles y sugerencias de la clase para poder culminar esta sesión. Ya. Por ahí nos dicen todo bien, todo bien, perfecto. Recuerden, el tema de trabajar en Photoshop va a ser siempre poder ir practicando y para eso desde las siguientes clases voy a dejar más ejercicio de práctica para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan avanzar, si tienen tiempo ahí para que se les haga un poco más fácil. pero por ahora quiero que tengan muy en cuenta acerca de las capas que estamos conociendo y las herramientas. El truco, ¿no? De que la herramienta mover sirve solamente para mover los elementos. Si yo quiero hacer zoom, tengo que cambiar de herramienta. Si no, no voy a poder hacer. La siguiente clase que vamos a conocer más herramientas lo vamos a ver. Muy bien. Iván, este programa se llama Adobe Photoshop. Sí, Adobe Photoshop. El tema de After, ahí tenemos un valiente, pero está bien, After es un programa muy bonito, muy extenso y con muchas funciones. ¿También puede enseñar a usar After Effects? O sea, ¿hay cursos de la ITEC? Se tiene programado un curso de Premiere con After. No sé cuándo lo sacarán, pero sí hay uno que se está teniendo en cuenta. Entiendo. Quizás más adelante, esperemos que tanto para febrero, que este enero ya se acaba, ya puedan aperturar sus programas, porque sí es un programa muy bonito, más que todo After, tiene muchas opciones y, bueno, a ver cuántos matriculados tenemos en ese curso, ¿no? Por último, primero, entre las dudas que han ido surgiendo en el transcurso de la clase, para su compañero, si aún estará presente, que mencionó que el Photoshop le salía muy grande, las opciones muy grandes, para ello y para él, si aún se encuentra, y para aquellos que quieren cambiar un poco, si les sale muy grande, nos vamos a imagen, digo, a edición, edición, nos vamos a preferencias, y en preferencias nos vamos a interfaz. en esta parte, ustedes van a encontrar escala del UI, lo normal es 100, para que esté pequeño, y el tamaño de la fuente, que lo recomendable es mediano. Con estas dos opciones puestas, van a la opción de aceptar, y la interfaz de Photoshop va a cambiar una vez reinicien el programa o reinicien su computadora. En mi caso, me funcionó cuando reinicié mi computadora. Sí, la anterior vez que cambié. Así que, esa es mi recomendación respecto a la parte de Photoshop, ¿no? Ahora, otras dudas acerca de la instalación del programa. No sé con mucha exactitud acerca de los programas o las dificultades que tienen. Hemos intentado brindarle quizás el apoyo o el soporte necesario, pero yo les recomendaría o les pediría que, en el peor de los casos, si digamos los programas no aceptan por el tema de versión porque es otro sistema operativo, pueden haber muchas cosas, el tema de en YouTube más que todo hay versiones portables, se les conoce como versiones portables. Esas versiones les van a ser de mucha ayuda para poder descargar y llevar el curso sin ningún problema. Sí, hay por qué solamente es un enlace, descargas y ya tienes el programa, ni siquiera lo instalas. Las versiones portables ni siquiera se instalan. Sí, ni siquiera se instalan. No, este es un trabajo propio, ojo, las tareas faltan para que vengan. Este es su propio trabajo, esto es lo que ustedes están empezando a desarrollar y al mismo tiempo lo que están conociendo en Photoshop. Más adelante sí se les va a dejar trabajos y ustedes en ahí ya van a tener que desenvolverse. Así que, muy bien, nuestros participantes, por esta parte ya sería, bueno, por esta sesión ya sería todo de mi parte. Espero que pudieran, espero que la clase sea de su completo agrado. Como ven, la primera clase sí fue muy teórica, en esa clase ya estamos conociendo el programa, la siguiente sesión ya toca más, involucrarnos más con Photoshop y ver sus opciones que tiene ya para quizás ediciones avanzadas, ¿no? Pero claro, las herramientas son básicas, pero sirven para ediciones avanzadas. Así que, cuídense mucho, tengan muy buenas noches.